Murió la noche de este miércoles la deportista Franco Macorizana Elizabeth Espínola Rivera, hija de Juan Alberto Espínola y Blasina Rivera, quien se mantenía a la espera de un trasplante para continuar con vida. Familiares de la joven lamentan su partida. Pensamos que el deceso de Elizabeth fue porque ya nuestro padre celestial la necesitaba y estamos eternamente agradecidos de todo el sector Santa Ana, que es nuestra barriada donde vivimos, llegamos bien pequeños, somos oriundos de aquí del Cibolillo, otro sector a quien le estamos eternamente agradecidos, a Camañito, que desde los Estados Unidos hizo su aporte para la alimentación que requería Elizabeth, que no era nada fácil para cargarlo solamente a la familia porque la cosa se complicó. Estamos eternamente agradecidos de la familia Castillo, en la persona de Raquel y Micharén, y de otras tantas personas que ellas dos me llegan a la mente porque siempre la vi y se quedaban para que mi hermana pudiera venir a cearse cuando me decía unos cuantos días en el hospital Micharén, se apersonaba ya para cubrirla, ¿no? Y en el aspecto económico el sector Santa Ana y el Cibolillo fueron pilares y en verdad que estamos eternamente agradecidos de nuestra barriada y de todo el pueblo de San Francisco de Macorís. La población lamenta la temprana partida de Elizabeth Espínola, joven de grandes aportes a San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.